¿Se cayó el granito en la cabeza? ¡Ay, mira! ¡No manches! ¡Mira allá! ¡A la vuelta! ¿Qué hacemos? Yo digo que nos vayamos a meter allá en la casita Lo más grande en la hermandad ¿En la galera? Allá O en la galera Es que aquí nos va a caer granizo Y duele ¡Mira! ¡Espera! ¡Mira! ¡Mala es nuestra situación! ¡Mira! 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 No, 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 no.